¿Qué onda bebetos? Mientras ustedes están viendo este video, yo estoy en Brasil, me fui con mi viejo. Entonces dejé programado, mientras que estoy en Buenos Aires, dejé programado este video para cuando no pueda estar, así pueden ver algo de mi contenido. Porque no puedo hacer directos y no sé qué voy a hacer, yo voy a estar ahí de vacaciones. Cuando ustedes estén viendo esto, yo voy a estar en Brasil y no sé, voy a tener abstinencia, voy a querer jugar Fortnite, voy a querer hacer directos. La verdad no sé qué va a pasar, me voy a llevar el celular y voy a jugar Fortnite ahí. Pero bueno bebetos, espero que le den un buen me gusta y que compartan los videos. Y pará, y si no estás suscrito, poneme en los comentarios que te acabas de suscribir por este video. Voy a tratar de dar corazones, pero como voy a estar desde el celular, no sé si voy a poder, muchos. Así que voy a dar corazones a los mejores comentarios. Y si querés apoyar a Chigua en la tienda, poné esto. YouTube Chigua en la tienda, apoye a un creador y cómprate algo y mandame foto al Twitter. Ahora sí bebetos, los dejo, los extraño mucho. Cuando vuelva quiero tener todo el aguante porque los voy a extrañar, eh. Cuando vuelva el directo prendo y ta, pum, todos ahí. Ahora sí bebetos, chau chau, los dejo, espero que lo disfruten, muy buen video. Dios. ¡No! ¡No! ¡Vamos, sí, digo! ¡Vos me extrañaste! Yo te extrañé, goleado. Mirá, vienen todos, miren todos los sumis que tengo, boludo. ¡Ah, madre mía! Amigo, amigo, pará un poquito que tengo 82 zombies. Espérame, Manuelito. ¡Ay, Manuelito! ¡Ay, Manuelito! Este aquí lo va para vos, Manuelito. A ver si encuentro uno. Manuelito, este lo voy a dejar a lo último, Manuelito, ¿ok? Ese lo dejo a lo último, Manuelito, para hacerle una buena kill. ¡Manuelito! Vamos a ponerle nombre, Manuelito, este. Al que está acá le ponemos nombre, Manuelito, ¿ok? Ok, tranquilo. Ok. Listo, 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 listo. Vamos a ver cómo matamos a Manuelito. Manuelito, por favor, no me mueras adentro de la tormenta, Manuelito. Tranqui, Manuel. Pasa que me quedaron... ¡Manuelito! ¡Acá estás! ¡No, Manuelito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, Manuelito! ¡Te comiste en los copianos! ¡Oh, Manuelito! ¡Te comiste en los copianos! ¡Clip that, baby! Manuelito, amigo. ¡500 pesos, Manuelito! ¡Estás loco, Manuelito! Mirá, mirá, mirá cómo rompiste acá. Mirá esto. ¿Lo ves ahí abajo mío? Boludo, mirá eso, Manuelito. Eso es épico, amigo. Gracias por los 500 pesos, boludo. Te amo, baby. Te amo. Duro te amo. Te amo duro. ¡Alto no-scop! Por un ratito igual, ¿eh? No, no lo voy a tener siempre. ¡Sentate, brother, que viene la comida! ¡Ah! Vos también te vas a sentar, bro. ¡Oh, no me cargó el arma! ¡Murió, murió! ¡Uy, amigo! ¿Quién necesita más armas, eh? ¿Quién necesita más? Nadie. Buah, por lo menos nosotros no. No, what the fuck? No me cargamos. No me cambia el arma, men. Pero, pero, ¿se dan cuenta cómo uso mi cerebrito? ¡Mi cerebrito está bien entrenado! ¡Uno! ¡Mi cerebrito está bien! ¡Ah! ¡Mi cerebrito está bien! Uy, men, no saca nada Igual No saca nada Este regular Es mucho más fácil con dos revolvers Hasta acá, hasta acá el chabón Acá están siguiendo uno, creo ¿Se dan cuenta? Tipo, el chabón nunca Se enteró de que yo venía Pero es que lo entiendo Tipo, el chabón capaz que juega bien, pero No hay sonido ahora en el juego ¿Tiene caído o no este juego? Mirá, mirá, me veo Traca, traca Se va volando el chabón Si querés, se va volando ¿Qué tiene que estar por acá? Vieron, yo le dije que iba a estar sin vida Ok Tiene cargado eso Uh ¿Y ese tiro? Ya está, men Está, no tenés piedad por pegarme ese tiro Vamos a ver un segundo este clip A ver, que me pasaron por acá Mi grito, mi grito Se comió el Edith Se comió el Edith Brothers Uh Erraste todos los tiros Erraste todos los tiros Dale, 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 dale ¿Cómo erré ese tiro? No lo puedo creer Ese era la mejor kill de mi vida, boludo Si la hacía Ok, ahí te di una buena mano Creo A ver, creo que él es tan blanco Ok Creo que él es tan blanco Tipo, no tiene más escudo Pero capaz que le pegue a un zombie Le va a matar el zombie Yo lo sé Bien, bien Jugaba bien Pero se la hice de una manera Que ni él pensaba Que yo iba a terminar Haciendo de esa manera Uy, broda Dale, que te tengo que encerrar, bro No No Madfaka No quería En realidad sí quería Pero No sé No pensé que iba a morir de un tirito Viste, lo quería descontar Nomás Copeta Son cuatro Son cuatro ¿Cómo cuatro? Si estamos en dúos Son tres Son tres ¿Eh? Son una jugada completa Pero estamos en dúos ¿O no? No, sí, ya sé No, pero Estaban haciendo equipo Mentira ¿En serio? Uy, qué paja Habían tres Bueno, tranqui Esto voy a Voy a hacer venganza Acordate lo que te digo Ya estoy solo Dale, dale, broda Dale, dale Dale Dale, ¿cuántas vidas tenés, bro? Dale Sí Sí, sí Eww Chihuahua, ¿podés saludar a un amigo? Dale No, NASA ¿Cómo, cómo? NASA ¿NASA? Sí Ok NASA, amigo Gracias Por tener Un amigo tan crack No No, gracias por el aguante NASA ¡NASA! ¡Suscríbete!